bueno hola compañeros hoy voy a mostrar un nuevo sistema que descubrí para hacer germinados en un tiempo digamos que hasta ahora récord de la forma más sana digámosle y natural como veis tengo morcún lejía un recipiente para lo que es el salón germinados unos coladores esta vez voy a usar una semilla como negrillo y unos trapitos limpios y ya está son unas camisetas viejas y cortadas vemos la hora que es importante son las seis menos 20 ahora mismo y ahora mismo vamos a empezar lo que es el proceso de germinación primero vamos a ver esto un poco difícil porque estoy solo cogemos la cantidad de semillas a germinar que ya las que cada uno necesite como es normal yo calculo que me vale para dos días perfectamente si lo haces para el mismo día mejor pero tranquilamente pueden durar dos días sin ningún problema vamos a hacer esta cantidad ahora pasamos le echamos su agua pero poco un poquito cerramos el grifo ahora cogemos la alejía todo es elegía para la típica alejía de toda la vida de dios que vale que la etiqueta veréis que pone para para desinfección de frutas aguas y todo y contamos voy a hacer un litro de agua y esta marca concretamente necesita seis gotas para desinfectar 1 2 3 4 5 y 6 perfecto ahora echamos otra vez otro poquito de agua para remover y ahora voy a dejar reposar pues si son casi menos cuarto hasta las seis en punto muy bien ahora volvemos